Nadema Eigard es una mujer de descendencia Charaquilocora y Pauetán. Es artista visual, ilustradora, curadora, educadora, conferencista, cuentacuentos, escritora, poeta, autora publicada, profesional de museos, defensora de los derechos indígenas y consultora en repatriación y artes y culturas multiculturales nativoamericanas. Tiene una maestría en artes y educación de la Universidad de Teachers College, Colombia y actualmente es la directora de Red Earth Studio Productions en la ciudad de Nueva York. Como nativa americana educada y viajera internacional, es un puente entre las culturas urbanas y tradicionales. Nadema Eigard nació y creció en la ciudad de Nueva York y posteriormente regresó a las tierras ancestrales maternas en las Carolinas y a las tierras ancestrales de su abuela paterna en Virginia después de recibir una beca de la Fundación Nacional para las Artes para escribir su directorio de artes nativas del sureste. Casi una década después, como directora de repatriación de la tribu Sioux de Standing Rock, se reunió nuevamente con los parientes Lecoute de su abuelo paterno en Decora, quienes cinco años antes habían organizado una ceremonia de nombramiento oficiada por un anciano tradicional en la que recibió su nombre Lecoute, Wenian Mura. Eigard fue galardonada con el Premio de Alumnos Distinguidos Dorothy Haidt de NYU Stanhardt en 2021. Eigard actualmente vive en la ciudad de Nueva York y continúa creando arte y curando exposiciones que destacan a diferentes artistas. Su firme creencia es que el mundo debe entender que la idea de diferentes razas es un concepto creado por el hombre. En la tradición Lecoute, somos una sola raza humana en diferentes colores.